La Asamblea Nacional del Ecuador es la anfitriona de la XXIII Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico. Delegados de más de 17 países de la región abordarán diferentes temáticas para fortalecer la paz y la seguridad y promover una nueva cooperación más equitativa entre los países y más justa para sus pueblos, así como edificar una nueva arquitectura financiera sobre bases más democráticas. Del 10 al 15 de enero de 2015, las instalaciones de la Asamblea Nacional serán la sede de conferencias magistrales y sesiones plenarias. Síganos por la radio de la Asamblea Nacional y por la señal de la televisión legislativa. Canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca.